muy buenas bienvenidos a photoshop en un minuto el día de hoy vamos a estar quitando el fondo a una imagen con la herramienta de selección vamos a navegador y escribimos dona por ejemplo y vamos a buscar la imagen a la que queramos quitarle el fondo vamos a nuestro photoshop abrimos la imagen y vamos a la barra de herramientas del lado izquierdo y seleccionamos la herramienta de selección rápida lo que haremos a continuación será ajustar el tamaño y comenzamos a dar clic sobre la imagen hasta que tengamos una selección aproximada de lo que queremos recortar con la tecla al presionada en nuestro teclado podemos realizar una selección a la inversa por ejemplo para la parte blanco que va en medio podemos quitar selección y si dejamos de presionar la tecla al podemos seguir seleccionando hasta que tengamos el círculo que nosotros estamos buscando una vez que tenemos la selección de nuestra imagen damos control shift y invertimos la selección desbloqueamos la capa dando doble clic luego ok y simplemente presionamos la tecla suprimir ahora si podemos abrir un nuevo documento y podemos utilizar ya la imagen sin fondo